Tómame, tómame, quédeme, quédeme No te ves, te cantaré Te buscaré Cada minuto de nuestras vidas Te contaré Tómame mi mano, tuya, nosotros Aceptaré Corazón es para siempre tuyo Tómame, tómame Vivir, si, tómame Sí, ti, ti, y yo Sí, ti, no ¡Gracias! 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 Pues le gusta el ritmo cobrar Y como la mueves de Juan Otra vez la nena se va a bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena niña me tiene embrujao Al mover su cuerpo me está ya ataracao Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Pero con algo ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! A Carson, Texas A Javierito Tash Mario Tash Saludos Rodeles Al presidente de cada presentación de Brantley Muy bien, muy bien, muy bien Así que ahora vamos a cambiar de ritmo Siempre complaciendo ahí a las vegas chicas El convite femenino El honor a Pedro Claver Así que gracias por la invitación Un año más por acá con todos ustedes Su grupo Brantley Vamos juegues entonces Cambiamos de ritmo Y vamos a saludar también a los amigos que están full Ahí donde quiera que se encuentren Especialmente en la Unión Americana Saludos Rodeles, amigos Vamos con esto Con Brantley Los amigos de siempre ¡No es de cumbia! 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 Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices como en intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices como en intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con muy intención, lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con muy intención, lo que tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como en intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero tú lo dices como en razón Porque no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias! 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 Hicimos una vez Un pacto sabrado Que además firmamos Y luego coramos Nunca dijo usted Esto era para mí Era para dignos Para la buena No para las malas Por siempre hasta el fin Antes se te olvidó Antes de que el amor Te luché como mierda Puro como el agua En mi manantía Pero eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor El dueño del cariño Que una vez te di Por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí Alegria, alegría Alegria, alegría Alegria, alegría Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí Seguimos, seguimos Con el reino de cumbia De los explosivos de Bradley Vámonos con más temas Si esto suena Así Ay, mi amor Esos dos poquitos Lindos sentiseros Mira qué parecen Tus luceros Esos dos poquitos Lindos sentiseros Mira qué parecen Tus luceros Mira qué parecen Tus luceros Esos dos ojitos lindos se quicieron Mira que parecen tus voceros Esos dos ojitos lindos se quicieron Mira que parecen tus voceros Esos dos ojitos lindos se quicieron Esos dos ojitos se quicieron Es grande Es grande Cuanto de vida siento de verdad Sus ojos lindos se quicieron La felicidad La lucha es lo que hay más que hará Tu marina rosa se florecerá Esos dos ojitos lindos se quicieron Mira que parecen tus voceros Esos dos ojitos lindos se quicieron Mira que parecen tus voceros Mira que parecen tus voceros Esos dos ojitos se quicieron Mira que parecen tus voceros Esos dos ojitos se quicieron Cuanto de vida siento de verdad Sus ojos le quicieron la felicidad La luz de tus ojos lágrimas que harán Con sus bolitas rosas que florirán Cuanto medida siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos lágrimas que harán Con sus bolitas rosas que florirán ¡Vamos! 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 Me anda faltando una vela que jala conmigo La hace esperar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y la me dejaste un desfale, y eso no te vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante Y oportunidades hay bastante, el mundo es muy grande No te creas tan importante Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y la me dejaste un desfale, y eso no te vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante Y oportunidades hay bastante, el mundo es muy grande No te creas tan importante ¡Dios! 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 Saludos para pajarito y tiempo ilustro Vaya, el extorsivo famoso profe Eso ¡Japul! ¡Eri Carrillo, Venice Vanda! Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, puse grave me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, puse grave me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo como nido, yo como ron, y me amanezco en el barrancón Yo como nido, yo como ron, y me amanezco en el barrancón La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra le toca la suena, a la mujer le toca la pierna La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra le toca la suena, a la mujer le toca la pierna Las barrancón, yo como ron, y me amanezco en el barrancón A la guitarra le toca la suena, a la mujer le toca la suena A la guitarra le toca la suena, a la mujer le toca la suena Que vibrará el corazón A la guitarra le toca la puerta Que vibrará el corazón Si a la mujer le toca la pierna Que vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale la puerta A la mujer, tócale, tócale la pierna A la guitarra, tócale, tócale la puerta A la mujer, tócale, tócale la pierna María Elena La María Elena yo me llamé Y a proponerte todo mi querer Pero que quiero ser tu marido Porque me ha todo lindo Y ya me dijo te sentaré Yo te soñaba mi corazón Y por las noches yo te esperaba Porque te has dado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he llegado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi nación María, María, María Elena María, María Elena María, María Linda, Morena Vivo con bravo Viva, viva Quiero besar tu linda vela, quiero besar tu labio rojo Que lindo pelo, que lindo cuerno, pero más lindo tiene sus ojos Mira mi brazo, linda morena, mirando el dedo de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo ya me llabra el arte de amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo sabía entrar en su maría, 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 maría María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Los próximos te verán, wepa, wepa Vaya solo para Titi Manglares Eso, full full allá En Queen Nueva York Tomás Aguatecún, Heidi Canil Zorrea Genel Marisol Max, saludos a Diego Expresivo Vaya aplauso para toda la pareja del convite, por favor Excelente presentación, excelentes trajes Todo súper, súper bien Vamos con más de la música de Bramley Y seguimos contrasiendo con lo sugerido Y con muchísimo gusto le vamos a llevar ahí los tarjetas especiales Muy bien, saludos para José Reynoso, Santiago Reynoso Leonardo y Fermina Allá en la estancia segundo Ya saben que este 10 de octubre nos vemos en la estancia primero Ok, saludos cordiales ahí Vamos con esto Con más de Bramley Vamos Rigo Cabal Sonos los cordiales Gatito Sebas Quédate un momento más Tu mano no mires hacia atrás Que no tenemos en común lo que es la mitad Es así que quede claro Que todo esto se habrá gritado Si tú no hubieras siempre hablado De toda la mitad Si bien me equivocado Tenía la certeza que Decir fuera a tu lado Y hasta hoy así concluí Te batí sin tu olvido Que prometiste Que nunca me dejarías Que si no había razón Para seguir viviéndonos Si tú no olvido Si tú no olvido que no me olvidé Amarme es el fin El fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor No sé si tú no olvido que me robaste Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mi siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Es así que quede claro Que todo esto se habrá gritado Si tú no hubieras siempre hablado Con la mitad O de cuenta Si bien me equivocado Tenía la certeza Esa que el vecino era a tu lado Ya lo ves que sí concluí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que si vino había razón Para seguir viviéndonos Se te olvidó Que el viento de mi ser Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Se te olvidó Que me robaste el corazón Oh, 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 oh Me dices que el día ha llegado el final Te has dejado de amarme y que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber que te voy a tener Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Logro despejar Te llevas mi vida Amor y si te vas Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Logro despejar Logro despejar Te llevas mi vida Amor y si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo La ilusión es solo contigo Logro despejar Te llevas mi vida Amor y si te vas Te llevas mi vida Amor y si te vas 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 Y donde estás mentirosa Que no te veo Una vez tuve un cariño Me juro un eterno amor fiel Me llena mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Era yo lo que ya más quería Cómo imaginar que me mentía Me dijo por otro amor Y desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Y si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda Aquel viejo amor Si me lo has caído Si me lo has caído Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No por favor No por favor No me siento No me siento hasta ahora Con mentiras no No por favor Porque me recuerda Aquel viejo amor Sin mirar a nadie Si me da este cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No por favor Con mentiras no No por favor Hoy me encuentro Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que he mirado A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi adentro está Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y si Dios me lo ha de conceder A morirme en Calle a Colombia Y con sentimiento ¡Ajá! Y con sentimiento Nacho ¡Felicidades! Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y es más triste Si no es tan presente Los amigos y los seres queridos El destino nos hizo dejarlos Mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles de te bien alumbradas Pero nunca he olvidado mi pueblo Y no pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y una que otra calleja en Pedrano Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los míos ¡Ajá! ¡Felicidades! 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 Se ahogó nuestra canción, para que nunca nos mirara por los dos Adiós, lo siento, lo que hace de Dios feliz Me voy, pero me llevo yo de ti, el amor de porquillo sin ti Busca tu sueño, no piense más en ti Busca tu sueño, no piense más en ti A ganar, que esa que no decía Que algún día menos mal y no tenía que llegar No, no es un cabrón, tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste, es hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción, para que nunca nos miraran los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no puede hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Buscando sueños, no piensen más en mí, no piensen más en mí Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa, flor de piel, los canciones El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y una manera de ver, los canciones Me enamoré, al ver la puerta entera, que es Yo, 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 que jurejete, ya nunca más podré lo hacer Y me siento así fuerte, de nuevo he vuelto a salir, yo nunca había querido así Ella es mi familia, ella es mi fantasía, mi alma Ella es mi alma y mi calva Yo, 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 de error Ella es mi nos va a enseñar, ella es mi tecla y mi calva Mi amiga y yo su amante tiene Oh, 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 y sale Dale mambo Y es Dale, dale, otra vez Dale Los explosivos Me enamoré, al verla por primera vez No, 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 yo te juré crecer, ya nunca más volverlo a hacer Y de ese entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi compestar y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh, 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 oh Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi amiga y yo su amante Oh, 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 cyber Y es grande ¡Gracias! 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 Pero que necesidad Para que tantos problemas Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar Y se me hace timbola, que te frena Y es Grande, grande Otra vez Grande Los explosivos Boom, boom ¿Qué necesidad? ¿Para qué tendrá un problema? No hay como la libertad que se brindara Y te amanecer de hablar, cantar así sin penas ¿Qué necesidad? ¿Para qué tendrá un problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar Y soñar, sentir volar, que te frena ¡Uy! ¡Todo el cielo, baile! 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 ¡Todo el cielo! ¡Todo el cielo, baile! ¡Todo el cielo! 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 ¡Todo el En los amigos de siempre Lupita Zacarías, saludos geniales Huepa, huepa Tito Sárate Dios de su salvador ¡Saludos! ¡Vamos, Julio López! ¡Estoy grande! ¡Vamos, Julio López! Yo sé tanto que vivo por ella Yo sé tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño que salva en su piel ¡Vamos, Julio López! Hace un año que se ha ido Yo sé para que me he salido Yo quiero una distancia Yo alimento la esperanza Me volverán a los huyos Quiero volver a separarlos Pero a veces el orgullo Será que no será muy raro Yo sé si yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Yo sé tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Yo vuelvo despierto y la vuelvo a perder Yo sé tanto que vivo por ella Yo sé tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño que salva en su piel Y es Brandi, Brandi ¡Cócrame! ¡Brandi! ¡Los explosivos! ¡Oh! Yo sé tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Yo sé tanto que vivo por ella Yo sé tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño que salva en su piel ¡Alegría, alegría! ¡Brandi! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Los explosivos! ¡Alla va, ay, a vaya Amaririto sabroso con Brandi Y los amigos de siempre Saludos ahí para todas las parejas El comité femenino El comité femenino Somino claver Eso, en acción Otro pereje buenísimo dice Una chica que me quiera busco Dime de su amor Dime de mi que piense Tal y como pienso yo Dominica y hoy Pienso en lo que soy Dicto en inglés En español En inglés En español Puse un jimmy Como lo hizo yo Que le gusta el rock Que también baila y salsa Si no olvida lo mejor Que me geren que lo que soy No eres de mi corazón Dicto en inglés Muy bien, muy bien Aplausos para toda la pareja del convite Que van al descanso Y nosotros también vamos a regresar En un momento Con más de la música Los amigos de siempre Gracias por la invitación Un año más por acá con todos ustedes Amigos de Panachí Tercero Saludos ahí también para Rafa Pacheco Está full, full, full Saludos allá en Canadá Mi brother Buenísima onda Lupita Zacarías Saludos Full ambiente La ciudad capital Orión Sechichicasteco Saludos cordiales Pochito Chamburales Saludos cordiales Buenísima onda Ambrosio Gómez Huepa, huepa Saludando a la pareja Número 6 Vaya Saludos cordiales aquí Saludos para Dani Morales Huepa, huepa Saludos cordiales Lo mejor del mejor Con Branly Gracias Dani Morales También Salvador Zacarías Hasta Houston, Texas Saludos Saludos para Lucas Carlos Desde Malacatán San Marcos Full, full, full Vaya Buenísima onda Saludos para Tomás Canil Eso siempre Full con los explosivos Saludos para Diego Rojas Bulush Desde Panachí Cuarto dice Full, full, full Tomás Aquecina Aquino Eso, saludos Lo mejor de lo mejor Gracias, gracias Wilson Tojín Saludos cordiales ahí Huepa, huepa Eliseo de Rojas El explosivo Huepa, huepa Saludos cordiales ahí El explosivo Titimán Lares Allá en Cuis Nueva York El explosivo Maseño GT Saludos cordiales ahí Saludos ahí Para Sergio Álvarez El explosivo allá En el Yalú Zumpango Yalmín González Salvador Eso Saludos cordiales Huepa, huepa Petronila Aguilar Saludos cordiales Full, full, full Mac Chapo Saludos para Jorge Aguilar Luisa Aguilar Alison Rutila Vendis Saludos Saludos ahí Para Sandra Bate En la próxima Pasión Pascun Bustenango Lex Calgua Saludos cordiales ahí Domingo Tiu Huepa, huepa Al millonazo también Giovanni Vicente Eso Saludos también Para Francisco Vicente Eso Saludos cordiales Para el explosivo Jessica Luz Que también está Avionazo Heidi Canil Saludos también Para Alexandra Lainez Dice Saludos Full, full A todo volumen Buenísima onda Saludos para El explosivo Edwin Macario Que también está Full Hay bastante gente Que está full Tomás Aguatecón Allá en Nueva York Saludos ahí Para Darly García Para María José Que también está Full Muy bien Saludos para Tomás Aguilar González Y Antoluche Cuarto Que estaremos El próximo Cuatro de Octubre Así que Ya regresamos Mate Branly Por acá la palabra De Sol Velázquez Y vamos a ir al respectivo Almuerzo Buen provecho Para todos Muy bien Nosotros también Nos iremos A la hora Del almuerzo Así que ya volvemos En una horita Aproximadamente Para continuar Con ustedes Y por supuesto Con este maravilloso Convite Quiero darle la bienvenida A los amigos De la ciudad capital A Don Esteban León María León Y Doña Guadalupe Quienes nos visitan Desde Misco Que gusto poder saludar También quiero saludar A los amigas Del convite femenino De Misco Ya pronto El próximo año Tendremos por allá Unión San Pedrana Con la participación Del maravilloso Convite femenino San José Muchas gracias Por la visita Y a cada uno De ustedes También gracias Por acompañarnos Nos iremos A la hora Del almuerzo Saludos Para Don Manuel Mendoza Y toda su familia Por acá Disfrutando del concierto De Grupo Brandly Los amigos De la instancia Primero Que el próximo mes Estarán de fiesta Queremos agradecer A todos los que Nos están acompañando Gracias Por estar acá Presentes El agradecimiento especial A mi buen amigo Juanito Zacarías Muchísimas gracias Por la invitación Nosotros nos vamos A la hora Del almuerzo Ya vendremos Con más Del listado De la junta directiva Y colaboradores Con permiso Buen provecho Y volvemos A partir De una Horita De la junta directiva De la junta directiva De la junta directiva Gracias. Gracias.